La primera que vamos a hacer desde que empezamos es que le hemos puesto el médico en tu barrio. Es el programa que estamos llevando adelante. El día de hoy queremos hablar un poquito de por qué es importante vacunarse contra el COVID. Es bien frecuente que las señoras o las mamitas lleven a sus niños al hospital, a la clínica, a los consultorios y nos dicen mi hijo tiene tres meses con gripe y no le pasa. No es que tiene tres meses con gripe y no le pasa, son tres virus diferentes. Ahorita estamos viviendo una época que se llama la tripledemia, que son tres virus que están circulando en el ambiente, que son el COVID, la influenza A y el virus incital respiratorio. Acá no lo vemos muy fuerte porque en nuestro país solo tiene dos estaciones, sobre todo en la costa, pero en Estados Unidos y en el sur de América, como Chile, como Uruguay y como Argentina, hay realmente una epidemia y los hospitales están abarrotados de pacientes que llegan a atenderse. Por eso el día de hoy también queremos complementar esta actividad con la vacunación para el COVID, tanto para niños como adultos. Aquellos que no han completado su esquema de vacunación, aquí está la licenciada Matilde, ella nos va a ayudar con la vacunación. Y aquellos niños que no tengan su esquema completo también el día de hoy vamos a vacunarlos. Entonces yo quiero pues realmente agradecer a las personas que me acompañan, a todo el equipo que nos hace la logística, a nuestros amigos de la RC5, a nuestros compañeros Posito y todos, a Jefferson, a Gonzalo y a todo el equipo y las damas que nos vienen ayudando, pues estamos aquí justamente a través de la salud comprometernos a que esto será una política desde el municipio de Esmeraldas. Quiero agradecerle también a la doctora Andrade que nos viene a acompañar aquí para hacer esta labor en beneficio de sus niños. Y ahora quiero dejarle pues a la licenciada que nos va a explicar un poquito sobre la vacunación para el COVID. Hoy estamos con esta brigada médica para atender a los niños y a los adultos mayores. Sí, en su oportunidad, pues mi compromiso que hemos tenido con el doctor Ramón de que se dé esta brigada médica para atender a los niños de esta asociación que soy yo el representante Enrique Clebel, 14 de junio, Aso Ceralijú. Sí, de esta manera pues yo quiero felicitar al doctor y a su equipo de médicos, que hoy día se ha dado cita para cumplir con este compromiso que es con los niños. Sin más pues que decir, pues yo le agradezco una vez más pues. ¿Su nombre? Mi nombre es Nathalie Mendoza. La tarde de hoy la asociación de los jugueros están haciendo una brigada a través con el doctor Ramón Echeverría. Sí, así. ¿Cómo usted ve esta brigada? Me parece muy importante y estoy muy de acuerdo que hayan tomado por primera vez, veo que está una organización de jugueros muy bien organizada y me parece muy importante y satisfactorio que hayan tomado en cuenta los niños. Vemos que son niños también que son familiares de las señoras que venden los jugos, no solamente los jugueros, también de los que también venden los mangos, las otras cosas así, y también para las personas también que quieran venir. Sí, así es. Me parece muy importante y también me parece que han tomado en cuenta todas las comunidades esmeraldeñas, no solamente se han valido por los trabajadores, sino que ha sido una invitación muy abierta. Vemos también que están vacunando también contra la influencia del COVID también. Claro que sí, es muy importante ya que es un virus que no se ha disminuido, más bien ha crecido y nosotros debemos, como ciudadanos, de prevenir eso y cuidar la salud de todas nuestras familiares. ¿Me reentira tu nombre? Natalia Mendoza. Muchas gracias. En todo caso, pues yo quiero agradecer que nos haya permitido estar acá. Nosotros hace dos semanas hicimos un compromiso en una reunión que tuvo su asociación y ofrecimos que íbamos a estar con una atención médica para los niños de los asociados a este importante gremio y aquí estamos para dar cumplimiento a aquello. Lo hacemos primero como médicos, venimos más de 20 años realizando esta labor, pero también hacemos con un compromiso político, porque queremos desde el municipio que muchos de estos proyectos que no los pudimos realizar porque estuvimos o estamos terminando una administración que es ajena a mi línea política, aspiramos pues en esta reelección en tener alcalde propio.